Jesús González, conocido empresario de Toledo, que ha participado en varios proyectos hosteleros de la ciudad, afronta ahora un nuevo reto. Se hace cargo de la reapertura de Toletum, el centro de recepción de turistas que desde el pasado viernes ya está abierto al público. Yo creo que es un local, un edificio, un complejo, un centro que reúne muchas cosas para triunfar y para hacer las cosas bien. Vamos a intentar que la cafetería guste, ofreciendo buenos desayunos, ofreciendo buenas comidas a unos precios razonables. Luego un sitio tranquilo donde tomar una copa, la copa chilau, y una terraza de verano también muy tranquila. No solo se reabrirá la cafetería, también entrará de nuevo en funcionamiento una sala de exposiciones, eventos y demás actividades derivadas de un centro de estas características. Una de nuestras principales inquietudes es ofrecer al público que venga a visitar Toledo, aparte de nuestros complejos, un poquito de información a nivel de dónde puede alojarse, dónde puede comer, dónde puede comprar. Es decir, queremos ser un poquito la puerta de Toledo a Toledo. Esta infraestructura se encarga de recibir a todos los visitantes que llegan a la ciudad. Además, servirá para generar empleo y no descuidar este centro que fue inaugurado en 2007.